Tu horóscopo personal de hoy viernes, Aries te orientas por nuevos senderos con sabiduría y mayor experiencia que nunca antes, tus errores en decisiones sentimentales te han madurado bastante, es tiempo de fortalecerte emocionalmente y de atreverte a realizar lo que nunca antes te atreviste a ser, la familia te seguirá siendo tu salvación o tu dolor de cabeza, cuídate en el amor y tus números de suerte son el 17, el 7 y el 9, Tauro, las estrellas continúan impulsándote a romper fronteras y a escalar hacia la cumbre, tu suerte, tu presente y tu futuro estará ahora unido a la extranjero, todo viaje te vaticina mucha suerte, labora con tu niño interior, practica la meditación, entra en el silencio, busca las contestaciones a tus dudas y a tu propio ser, pero sobre todo trata de divertirte este fin de semana y tus números de suerte son el 9, el 18 y el 26 Géminis, cambios mayores en la dirección de tus asuntos personales se vaticinan, hoy tendrás el valor y la honestidad para analizar tu mundo sentimental y reorientarte correctamente, oye un viejo amor podría regresar pero ya es demasiado tarde para otra oportunidad, te independizas económicamente y hoy te atreves a todo en el fin de semana, ya nada será igual y tus números de suerte son el 12, el 1 y el 27, cáncer, las estrellas añaden magia y espiritualidad a tus relaciones sentimentales, todo puede ocurrir, lo raro, lo impredecible, entra en tu espacio para tu beneficio, recuperas hoy el tiempo perdido, vuelves a reinar en el corazón de alguien muy importante para ti, las lágrimas se secan y empiezas hoy a reír, a disfrutar de tu vida y tus números de suerte son el 1, el 13 y el 31, Leo la energía planetaria te estimula a estudiar, a crear, a inventar y destacar tu individualidad, en todo harás maravillas con tus talentos y todo con mucha calidad, el éxito te corona ahora, tus números de suerte son el 1, el 12 y el 4, Virgo con la llegada de algunas amistades a tu vida, llegan también los desarreglos, por lo que tendrás hoy que mantenerte fiel a tus promesas y a tu amor, desarrolla mayor fuerza de voluntad ante las dulces tentaciones, y tus números de suerte son el 20, el 47 y el 7, vámonos inmediatamente con Libra, ponte en contacto con tus familiares que se encuentran lejos en el extranjero y pondrán tu granito de arena para mantenerte la familia unida, en el amor no repitas viejos errores al entregar tu corazón a quien no se lo merece, y tus números de suerte son el 11, el 2 y el 16, Scorpion es tiempo de aceptar ofertas, mudarte o comprar nuevas residencias, un asunto legal llega a su fin, viaje al extranjero y matrimonio con extranjero estarán a la orden del día, volverás a estudiar y harás lo que te quedó inconcluso en tu vida, y tus números de suerte son el 46, el 15 y el 19, Sagitario, servirás de ejemplo a otros, así es que cuídate, cuida tu salud, cuida tus nervios, deja los nervios, no explotes por tonterías, no des cabida en tu vida, a depresiones, los planetas te dotan de valor, y tus números de suerte son el 27, el 18 y el 4, Capricornio, te destacas en grupos y en asociaciones caritativas, a ti te gusta trabajar para el bien, para ese bien de la humanidad, y tu labor, por pequeño que sea, hará una gran diferencia en la vida de muchas personas, hay trabajo y hay responsabilidad, y tus números de suerte son el 16, el 42 y el 11, Acuario, el viento sopla a tu favor, alejando la mala suerte de tu vida, todo te impulsa al cambio, y no faltará en tu camino, quien comparta tus ideas, y te ayude a implementar todo en tu vida, sobre todo en los estudios y en el amor, cuídate, y tus números de suerte son el 27, el 43 y el 5, Pisces, tu salud mental y física, mejora notablemente, harás soluciones, y la vas a cumplir, talentos ocultos, en el arte, la música, el baile, en los estudios, en la actuación, se manifiestan hoy en ti, sigue cultivándote, y tus números de suerte son el 3, el 20 y el 17, recuerda que tu horóscopo personal es diario por aquí, por tu canal de YouTube, José Canalda, compártelo con tu gente, ponlo en tu Facebook, dale a compartir, para que más personas escuchen este trabajo, José Manuel Canalda, hasta mañana, si Dios quiere.